FOTOSYOPEROS Hola amigos fotoshoperos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video y en este caso estamos viendo con referencia al video anterior del apilamiento de cabeza una imagen que la obtuve a través de internet de un plash directamente, pueden buscarla ahí también, es esta la imagen, ahí la podemos ver, y a partir de esta imagen, como les decía, es solo una imagen con la que se pudo desarrollar el resto del concepto, y lo que podemos ver en este caso fue el trabajo desarrollado, me gustaría compartírselo parte por parte, para que se vaya entendiendo la idea, ahí está, lo que se hizo fue empezar a separar la imagen del fondo, como para tratar de trabajar de una forma más tranquila, más fácil, o sea, se recortó la imagen principal, se puede ver acá en los canales, que hay algunos canales alfa desarrollados para poder hacer el recorte, y se pudo separar generando el fondo, usamos la herramienta de rellenarse un contenido para que hiciera una aproximación, y en base a eso, trabajamos, como les decía, con la imagen, bien, o sea, lo que se hizo acá adentro, se puede ver, es el recorte con la máscara, un poco de pintura, un poco de efectos con el borde este decortado, y después, simplemente, la superposición de la misma imagen por encima, y luego, también, la siguiente imagen ahí, todo con su respectiva máscara y su respectiva sombra, se puede ver ahí que están convertidos en objetos inteligentes para evitar generar demasiadas capas, y de esta forma, reaprovechar la imagen, ¿sí?, podemos hacer algunos ajustes más, como en las líneas o en algunas cosas particulares, pero hasta ahí el concepto y la imagen se puede entender bien, y la cabeza final, que es la misma imagen, solamente tiene la máscara y la sombra para que dé la sensación de estar dentro. Y lo último, bueno, damos un pequeño filtro como para tonalizar toda la imagen, y de esa forma, ahí poder mostrar cómo es que queda la imagen por completo. Así que, lo más importante, y a destacar, es que es a partir de una imagen que pueden usar cualquiera que encuentre en internet, o sacarse uno ustedes mismos, total, después se puede reencuadrar, y se va generando el resto de la imagen. Así que, esta es la forma como se obtuvo, y como el artista que estuvimos comentando en el video anterior fue que logró este resultado, les propongo que lo podamos trabajar juntos en un próximo video, les voy a estar mostrando el paso a paso de cómo lograrlo, para que se den cuenta de que el proceso es bastante simple, solamente es cuestión de ir generando la flexibilidad, la combinación entre máscaras y sombras, y algunas cositas más. Así que, nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse, activen la campanita, y que estén atentos a los próximos videos que vamos a estar compartiendo sobre otros secretos del fotomontaje para ir especializándonos en esta temática tan interesante. Un abrazo grande y nos vemos la próxima.